El club no es el mejor sitio para encontrar el amor, no, no, no Yo me jugaré todo para que conmigo se dé un show, nena, ve Yo llegué sola en busca de ti, ya me imagino lo que vamos a hacer Yo llegué sola en busca de ti, ya me imagino lo que vamos a hacer Girl, you know I want your love, your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead, I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead, I'm coming now, follow my lead I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnate you Although my heart is falling too, I'm in love with your body And last night you were in my room, and now my bed she smell like you Every day discovering something brand new, I'm in love with your body Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La que mi cuerpo prefiere Dame, dame de eso, mamacita Yo quiero más de ti Dame de tu cuerpo, que me excita Déjate mi cama oliendo a ti Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me sick Ella me dice, no hablemos de más Agárrame por la cintura y no me sueltes más Solo sígueme, sígueme, yeah I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnitude Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body Oh, 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 oh Y la manera dice me baila así Oh, 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 oh Enamorado de tu cuerpo Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Yo llegué sola en busca de ti Ya me imagino lo que vamos a hacer Si andas sola en busca de mí Yo lo sé Dame, dame, dame de eso Mamacita Yo quiero más de ti Dame de tu cuerpo que me excita Déjame mi cama abriendo a ti I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet, dude But when my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you